Cuba Información Los bloqueos económicos, las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y el chantaje del gobierno de Estados Unidos a la banca internacional para aplicar precisamente este bloqueo económico, financiero, a los países rebeldes, a los gobiernos incómodos, está a la orden del día, tenemos el caso de la aplicación cada vez más fuerte del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, es el caso del bloqueo a Venezuela y es el caso de las sanciones a otros países como Siria, como Irán y otros. También la propia Rusia sufre sanciones económicas. En el caso de Venezuela estamos hablando de sanciones que en los últimos años han provocado muchas víctimas mortales por la imposibilidad de que entren al país medicamentos, por ejemplo, hay una operación de congelación de activos por más de 30.000 millones de dólares que se dice pronto que son activos que curiosamente en los medios de comunicación se nos presentan como sanciones a los hombres y mujeres del gobierno venezolano como si fuera ese dinero suyo. No, 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 es el dinero que tiene el pueblo venezolano depositado en la banca internacional, en los propios activos de Cipgo y otras compañías que han sido directamente robados por parte del gobierno de Estados Unidos. Y esas sanciones también han sido, digamos, el ariete que ha utilizado Estados Unidos para golpear y para debilitar a otros gobiernos como es el caso de Siria. Vamos a seguir conversando con Pablo García sobre los paralelismos entre la situación de Venezuela y de Siria. En este caso, en concreto, en torno a las sanciones. Bien, lo has comentado muy bien cuando has hecho la introducción, has hablado de Siria, has hablado de Venezuela, has hablado de Irán, has hablado de Rusia, lo comentábamos anteriormente también, ¿no? Cuando ya no queda tan bonito el mandar a los marines a invadir países, ¿qué opción te queda? La de doblegar a esos países vía económica. Además tiene muchas ventajas. No vas a tener la molestia de que te lleguen bolsas de plástico y el costo es mucho menor. Porque al final tú das una orden a los organismos financieros internacionales que controlas, que además suelen operar en tu propio territorio, el propio territorio estadounidense, y con muy poco coste haces mucho daño a esos países rebeldes. Porque además los países rebeldes tienen una característica, esos países de Rusia, Irán, Venezuela, Siria, en menor medida, que son países con una economía muy extractiva. Viven de los recursos. Si haces que el precio del petróleo, por ejemplo, caiga, estás dañando directamente la economía de Venezuela, de Rusia, de Irán. Cuando a Irán se le ha prohibido exportar petróleo, fijaros el coste, ¿no? O sea, los barcos iraníes pueden salir a navegar. No hay un portaaviones en el Golfo, en el estrecho que impida esa salida. ¿Cuál es el problema? Que ninguna aseguradora va a asegurar ese barco. Entonces, nadie se atreve a traer un barco no asegurado a tus puertos, con lo cual, al final, nadie va a comprar petróleo iraní. Si tú compras petróleo iraní, Estados Unidos te va a hacer operaciones de desestabilización económica, con lo cual no te vas a arriesgar a que eso ocurra. Y eso mismo se ha utilizado en Siria. Siria tiene una situación ahora, digamos, que la guerra, lo que es la guerra abierta, pues está más o menos liquidada. Está ahí en Islip, a ver qué ocurre, pero digamos que ya no hay una guerra abierta. Ahora está el proceso de reconstrucción del país. País arrasado, hay que reconstruirlo. ¿Cuál es el problema que se enfrenta Siria? Y que podría ser un problema al que se enfrente también Venezuela en un momento dado. Que tú necesitas los recursos para reconstruir. Venezuela va a necesitar esos activos que están bloqueados por la banca internacional para poder reconstruir un poco la situación de crisis que tiene, importar medicamentos. Y en Siria, los recursos, gran parte de esos recursos petroleros y gasísticos están en una zona al este del río Infrates que no están controladas por el Estado sirio ni por el ejército sirio, sino que están controladas por las llamadas SDF. Es una fuerza que opera un poco en compadreo, por decirlo de una manera suave, con los Estados Unidos. Esa situación que se está dando en el este del Infrates es una situación realmente de bloqueo económico. El primer bloqueo económico, el más duro que sufre Siria, en estos momentos no estaríamos hablando de las sanciones que le impuso la Unión Europea o que le impuso Estados Unidos, sino de que no pueda acceder a sus recursos naturales, principalmente petróleo y gas, que están en esa zona controlada por una milicia que obedece, que como mínimo compadrea con los Estados Unidos. Y eso está trayendo una situación delicadísima a Siria, porque no hay petróleo, por lo tanto no hay gasolina, por lo tanto hay un estado moderno sin gasolina y sin gas, pues no funciona, porque en Siria el invierno es duro, Siria no es un país que hace 40 grados en febrero, en Siria nieva, como aquí, y hace frío, y necesitan gas para calentarse. Pues este año no han tenido gas para calentarse en Alepo, no han tenido gas para calentarse en Damasco, ha muerto gente de frío en Alepo y en Damasco, porque no había gas, gas que está en territorio sirio, pero que no lo controla el estado sirio porque está en una zona ocupada. Eso mismo pasa ahora con el petróleo. Parece ser que Irán, con un esfuerzo titánico, Irán es un país que pertenece a ese eje de resistencia antiimperialista, es un país con muchas contradicciones, por supuesto, pero que está ahí ayudando. Aún es un país tan sumamente agredido, bloqueado, y totalmente en una situación extrema, pero que decide seguir ayudando a Siria, en menor medida Irak también ha ayudado, entonces la situación se está paliando un poco. Para terminar, yo espero que en algún momento, en este mundo multipolar, que están haciendo con Rusia y China, como nuevos elementos emergentes, se llega a una situación en que ese mundo multipolar, esa alianza que pueda darse entre China y Rusia, sirva para generar otros mercados, otros organismos financieros y de crédito, que suavicen estas políticas de agresión financiera que hace Estados Unidos. Quiero decir que no asuste al mercado el que tú te bloquee Estados Unidos. Quiero decir, al final, ¿qué ocurre? Yo soy un fabricante, por ejemplo, de insulina, y no voy a vender insulina a Venezuela, porque entonces no me la compra Estados Unidos, y no puedo vender en Estados Unidos, y es un gran mercado, pero si puedo vender en el mercado chino y en el mercado ruso, y puedo hacer, pues igual eso se, de alguna manera, se palía un poco. Es la única manera, porque todas las agresiones a partir de ahora van a venir sobre todo por las sanciones, no tanto por la acción militar directa. La censura de prensa actúa de una manera implacable en el contexto de Venezuela, por supuesto en el contexto de Siria también, donde solo aparece una parte, solo aparece la opinión de una parte, solo aparece la realidad de una parte. En estos últimos días, del último intento de golpe de Estado, golpe militar en este caso en Venezuela, aunque haya sido todo un show, pero bueno, ha tenido elementos militares dentro de este nuevo proceso irregular, los medios internacionales solo han reflejado, además de una manera, diríamos, militante, la opinión de quienes defendían el golpe. Y curiosamente, cedían las tertulias, las entrevistas en directo en televisión, veíamos en los canales españoles, por ejemplo, cómo los mayores defensores del golpe aparecían con total impunidad hablando solos en entrevistas en exclusiva, para Televisión Española, para Antena 3, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, desaparecían las imágenes de movilización masiva que tuvo el chavismo en las primeras horas del golpe que se dirigieron al Palacio de Miraflores, precisamente porque Juan Guaidó había tratado de convocar a los partidarios del golpe para que cercaran, es decir, para que de alguna manera entraran en el perímetro y de alguna manera hicieron una especie de asalto al Palacio de Invierno. Bueno, pues el chavismo rodeó las instalaciones y fue una manifestación absolutamente masiva que no salió en ningún medio de prensa, como tampoco han salido las enormes manifestaciones del 1 de mayo en Venezuela, ridículas las de la oposición y sin embargo masivas las del chavismo o las de Cuba. Me imagino que en Siria ha ocurrido exactamente lo mismo. Y peor todavía, porque Venezuela y Cuba tienen una característica que es que hablamos la misma lengua. Por lo tanto, es muy fácil acceder por nuestra parte a las fuentes primarias, porque al final coges Twitter, empiezas a seguir a cuentas de funcionarios del gobierno o a periodistas que están allí trabajando y te enteras y te das cuenta de que hay otra verdad. Bueno, que hay una verdad y que luego hay una manipulación. En Siria eso es más complejo, porque claro, las fuentes primarias están en árabe, no todo el mundo habla árabe y luego no todo el mundo habla inglés o francés. Entonces, el cerco mediático que se ha dado a la situación siria ha sido todavía mucho más efectivo para el imperialismo que el que se ha dado sobre Venezuela, porque con Venezuela siempre recibimos quien se quiera informar tiene posibilidades de informar. De hecho, este medio es una alternativa. Con Siria es más complejo, porque claro, ¿cómo te enteras de lo que pasa en Siria? Pues al final, la prensa no te puede desfiar, porque además ahí sí que ha habido, ahora igual un poco menos, pero ha habido un momento de la guerra en que no había alternativa. Todos los periódicos que se editan en este país, cuando hablo de este país hablo de Escalería, todos los medios que se editan en este país, todos enfocaban desde la misma posición. Por suerte, hay, pues había Telesur, que informaba, había... Rusia Today. Rusia Today, que ha sido una gran alternativa. Hemos tenido el propio corresponsal que has comentado antes, de prensa latina, entonces, bueno, ha habido y hay información. Pero la situación de cerco mediático ha sido terrible. Además, toda la información que aquí se publicaba, ahí en la guerra de Siria lo han dicho muy bien, aquí todavía en Venezuela no lo han inventado, lo inventarán, ¿no? Es el famoso Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Que claro, dicho así, parece que eso es una organización con un montón de gente ahí trabajando. Caritativa, vamos. Sí, sí, sí. Pues nada, estamos hablando de un señor... El N6. Sí, en Londres, Inglaterra, con un teléfono financiado por los servicios de inteligencia, pero financiado porque lo dicen ellos, porque está en sus presupuestos, y un señor cercano a la hermandad musulmana, por lo tanto, cercano a la posición esta salafista que quiere confesionalizar al Estado. Aquí todavía no hay. Aquí en Venezuela no han inventado todavía el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos, pero... El foro penal, hay diversas ONGs, todas de la oposición. Todavía en Venezuela la oposición lo está haciendo bastante mal. En Siria consiguieron unificar la oposición en un consejo, incluso sirio, en el exilio. Aquí, a ver, Juan Guaidó, entre tú y yo, es un poco pelele. No estamos hablando de una persona que tenga esa capacidad. Por eso sacaron a Leopoldo López de la cárcel, a ver si podía hacer algo más. El día 30, las imágenes que veíamos, claro, tú escuchabas la radio, veías la televisión, digamos, los grandes medios y parecía que el ejército estaba en la calle y que esto ya era el final. Luego ya cuando veías un poco los vídeos reales y la imagen esa de los plátanos al lado de la... Un poco ridículo todo. Un poco show. Y la oposición allí todavía pues tienen sus propias peleas internas. Entonces, allí todavía no han conseguido hacer la evolución que hicieron en Siria. Eso no significa que si la crisis continúa y Estados Unidos decide seguir con su agenda, que posiblemente sigan con su agenda porque Trump ha cogido una fijación con Latinoamérica, se llega a una situación de estar. Que de repente aparezca un organismo supuestamente independiente tipo ONG, observatorio, no sé qué. Venezolano de derechos humanos. Exactamente. Que nos cuenten las cosas y que todo sea mentira y que luego te des cuenta que al final está por los servicios secretos. Por eso es tan importante que la gente ya empiece a vacunarse. Soto la gente de izquierdas. No, bueno, ahí efectivamente no hay un observatorio venezolano de derechos humanos pero hay muchas organizaciones financiadas por la NET, el Fondo para la Democracia Este que depende de los fondos del Congreso de Estados Unidos, por la USAID. Por supuesto, ¿cuántos millones de dólares no habrá directamente de la CIA? Es decir, ese dinero que no se puede decir que se da pero indudablemente las situaciones son muy parecidas porque además no solamente ha ocurrido y ocurre en Siria, ocurre en Venezuela, ocurre en Nicaragua, ocurre en Bolivia, en Cuba lleva ocurriendo más de casi 60 años y incluso ya en los últimos años se publican ya las cifras que se dan por estos organismos, por la USAID, por la NET y lo que destinan directamente a cada uno de estos programas. Por supuesto, las millonadas que hay no declarables posiblemente multipliquen por 10 todas esas cantidades. Bueno, pues hemos conversado con Pablo García sobre los paralelismos entre la situación de Siria y de Venezuela y bueno, pues le invitamos a que siga por aquí en este programa y en próximas ediciones también. Vale, muchas gracias.